Yo, yo, Facebook, este platino, junto con el maniaco, lunático, el acontecimiento. La noche es joven, amor, verá, tomen la gata salvaje, busca que la tomen, que fumen y tomen, envidiosos, comen, tu querías más perreo, pues ahora tomen. La noche es joven, amor, verá, tomen la gata salvaje, busca que la tomen, que fumen y tomen, envidiosos, comen, tu querías más perreo, pues ahora tomen. Llegó el que tú esperabas, el gato que tú buscabas, me encantó como bailabas y como tú me mirabas, bien atrapida, mujer imperativa, cuando sales a la calle pagando a la venida. La noche es joven, amor, verá, tomen la gata salvaje, busca que la tomen, que fumen y tomen, envidiosos, comen, tu querías más perreo, pues ahora tomen. La noche es joven, amor, verá, tomen la gata salvaje, busca que la tomen, que fumen y tomen, envidiosos, comen, tu querías más perreo, pues ahora tomen. Está buscando mami que te monte y te ensille, no notas tu cara que quieres que te pille, que el bomber te brille, que es bonita y se pille, no sé que vas a tomen, mamita no te desguille. Corre y dile que llegó el más bravo, vete y dile que te doy el grado, que yo soy el que te pone a bailar como un trompo, yo soy el que te asota y de espalda te pongo. Corre y dile que llegó el más bravo, vete y dile que te doy el grado, que yo soy el que te pone a bailar como un trompo, yo soy el que te asota y de espalda te pongo. Corrimientos sensuales, roces mortales, no me sigas vallando, estás buscando que se pare, así que dale, para ti no hay compre, aquí llegó Platino, el más que te perre y te rompe. Mamita ahora ponte, aquí llegó tu papi, prepárate, no es bien que lo que te viene no es fácil, ponte, me suelta, no te me ponga rica, de ti yo quiero todo, a mí no me vengas con pica. Esta noche, joven a mover a tomen la gata salvaje, busca que la tomen, que fumen y tomen envidiosos, comen tu querida más perreo, esta hora tomen. Yo, este platino, toco en el lunático, nos ranqueamos pa' Facebook, y el Yumi va gustando. Ya no sabes cómo es esto, el acontecimiento, M.P. Records. M.P. Records.